Es una dama delicada, queremos saber, Delay supuestamente está embarazada y es justamente el fin de semana de Puerto Rico Ella se metió un pepillón ahí en Puerto Rico Yo estoy 100% segura de que no lo estoy Hoy, el primero en comerse, el sándwich más grande del mundo gana, Bantamil Bueno, miren el tamaño de esos sándwiches, miren el tamaño de esos sándwiches De hecho, en Venezuela no se le llama sándwich, todos los venezolanos, comenten debajo cómo se llama Se llama Pepito El Real Pepito, ven para que me lo pepen Yo estoy diciendo Pepito, normal, ¿qué es lo que tú quieres que te hagan? Que me lo pepen ¿Qué tú estás comiendo, Delay? ¿Tú no estás a dieta? Estoy bebiendo, espérate, esto es chicha, ellos me dijeron que eso es una proteína natural Proteína, no tiene nada de proteína Eso es lo que me dijeron Puro carbohidrato Para sacar músculo Para sacar chichos también Está hecho de arroz Señores, un aplauso a Delay, que está bonita porque se hizo la queratina ¿Qué? ¿La queratina? La queratina, te quedan lindos los cabellos Ay, yo fui al salón, pues Sí, se nota Entonces, van a tener dos horas para comerse su Pepito completo Lo pueden poner vertical, separado en dos porque sabemos que es un poco difícil ¿Qué forma es esta? Hermano, mira, vertical ¿Cómo le enseñas el de al lado? ¿Cómo es vertical, mi amor? Mi amor Claro Ay, es que tú, que yo estoy soltando ¿Ese es tu amor? Claro Ay, me ensucié Tú deberías ahora limpiarme, digo yo Bienvenido al show de los... Porque esta vaina aquí todito empieza a enamorar Colabora, no es como tú, que tú no colabora Empieza el tiempo en 3, 2, 1 Ya pueden comer Ya pueden comer Porque me duele el estómago ¿Y a qué tú viniste? Yo vine con unos colicos bien fuertes Y yo les voy a guardar esto a Elvin Porque eso no me cabe, eso es demasiado grande ¿A quién? A Elvin Mi hijo, pero tú tienes una boca muy grande Corre Mira, mi amor Para ti te digo otra cosa así, ¿no? ¿Verdad? Y el pan no Porque esto no llena Esto da placer Placer es muy Ay, Dios mío, papá, Dios Loco, los dientes, ¿están bien pegados hoy? Sí Ay, Dios mío Sí Ok, el que no entendió es porque no vio el video del intercambio A él le pasó esto comiéndose un churraco Un churraco Como hace pila de vaina rara Pico, baby dry, ¿qué es bueno? Un diente, mira ¿Quién? Si ese churraco estaba tan duro así No, no, no era churrasco Pero una carne, una carne un poco más magra que el churrasco Te veo, te veo fajada Cuando empieza la comida Ella no te en habla Ella no te en habla Ella te en eso Ok ¿Qué pasó? Espera, espera Que preguntan por aquí Dile, ya te va a llevar un pepito, Dile No, mire, te están preguntando algo allí La tipa se comió una chicha Después La tarjeta de producción ¿Tú sabes cuánto cae toda la tarjeta el mes pasado? Más de medio millón de pesos Mira, acá lo ven Pero me la cabían gastos personales ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cuáles son los ingredientes que contiene este pepito arepa? Alguien de Raffo RD que venga por aquí Y nos diga qué ingredientes trae este pepito Ustedes lo van a indicar chiquitos Pero hazme un favor Voltea eso a la cámara Voltea lo que se vea los ingredientes por dentro Eso está repleto Ahí no cabe un ingrediente más ¿Qué ingredientes tiene este pepito? Bienvenidos a Raffo Gracias Eso contiene lomo de cerdo Pollo, reje FM Chuleta ahumada Tocineta Jamón ahumado bolo Queso Gouda Queso de cachapa Tomate, lechuga Quesotelita Y la salsa de la casa ¿Y hay algún humano que se lo ha comido? Bueno, hasta ahora no Hasta ahora no Más de 100 personas lo han intentado Nadie se ha comido un pepito de este tamaño Ustedes lo ven ahí de que normal Pero eso está grandísimo El problema es que eso y esto es el mismo pepito Es un solo pepito separado en dos Como no hay platos en el mercado No conseguimos platos Para que quepa un pepito de esto Entonces hemos tenido que separarlo Aproximadamente ¿Cuántas pulgadas tienen estos pepitos? 80 centímetros Como 80 centímetros Eso en pulgadas son como cuántas 24 pulgadas por ahí Como 24 Sí, 24 pulgadas Yo creo que incluso más Vamos a calcularlo Dilein, tú estás en la competencia ahora ¿Tú te acuerdas que tú eres productora de este show? Supone que usted puede ganar los 20 mil pesos tú misma El entrenador de ella Yo quiero verlo viendo este video Se comió una chicha Ahora se está comiendo un... Atención entrenador de Dilein Usted no está haciendo nada Porque esa mujer Todo lo que usted le hace quemar Esa viene y se lo mete En cada video, mira Esa... En... En la... ¿Qué? Pero para comer se lo tiene que meter en la boca, ¿no? ¿Eh? La chicha fue la entrada Sí, estoy viendo que está llevando la dieta como es Ella no está... No es show Ya es pedazo, ya hay Ella lleva como una 200 calorías Eso es proteína Ella dice Pero esta vez sí tiene proteína La chicha no tiene proteína Ahora sí hay cuatro tipos de proteína Nos dijeron que tiene eso Me define la proteína ¿Qué es proteína para ti, Dilein? El pollo, el brócoli Espera a ver El brócoli tiene proteína Mira, acabo de calcular Los 80 centímetros a pulgadas Y son 31.5 pulgadas El diablo O sea, más de 30 pulgadas de sándwich ¿Pulgadas? Pulgadas ¿Pero de qué? ¿De sándwich? Ah, yo pensé que era otra cosa ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¿Qué yo te dije de la pájara? Yo no vine a hablar de eso ¿Eso? ¿A qué viene a tu país? ¿Uno es tener que meter los dos panes o uno solo? No es meter, es comer Ay, Dios mío No, Mer Con la ropa que vino Dilein Dilein, Dilein, explícame el overall de hoy ¿Cuál es la estrategia? Ya fui al gimnasio Pero no en ese overall No, pero cuando yo vengo con ropa de ejercicio Porque voy para el gimnasio después de los videos O sea, tú llegaste tarde aquí porque estabas primero en el gimnasio Luego en el salón No, yo fui al salón ayer Yo estaba en el gimnasio Y luego planeando la sorpresa que la van a ver ahorita Ah, pues la queratina te quedó bien O sea, tú fuiste al gimnasio Y como quieras sudarte Y tan bueno lo que ves No, porque me hice tubi para dormir Velo ahí La queratina se cuida con el tubi Ya entendemos Todas las chicas que ustedes ven Que salen con tubi para la calle Es por eso Se hicieron la quera, la vieja quera Métete eso, eh ¿Qué es lo que tú estás viendo? Ahí se ve papi rosu Sí Bueno, eso es ilegal Revisar las pertenencias personales Gracias a Dios que hay equipo Porque si no, mira ¿Quién revisó algo tuve? ¿Quién revisó algo tuve? ¿Tú tienes pruebas? ¿Tú tienes pruebas de que yo tengo algo tuve arriba? Tú no tienes testigos ¿Y tú sabes que si tú no tienes...? Aquí ninguno Hay una cámara de 64 GB, oíste ¿Tienes pruebas? Aquí de 200 Mira, aquí no hay ninguno Que te haya sacado vaina de la mochila Eso está bien ¿Tú no confías en nosotros? Eso está bien, pero tiran un ojo ¿Eh? Tiran un ojo Oye, tú y ya Pero uno no agarrona Uno agarrona Uno no agarrona Mira Pero tú estás como la piri Como la piri quisiera estar Mira esto, mira ¿Cómo que? Yo no vi nada Y es acá Es loco, se iba a llevar una luz y de todo Yo quisiera saber Yo quisiera saber ¿Quién le sacó algo? Se llevó en todo Mira loco como me cayó en todo Así, y ahí arriba Aunque sea para sentir eso Aunque sea para sentir el olor Es el perfume Es el perfume Es el de ch... Ay, Dios Eso es mal, oye Tienes dos perfumes Tú te echas arriba Colón, mero Espérate Espérate, espérate ¿Pechatelo dónde? Huele obrero Esa vaina Que no me echa a mí A los tigres No se echen ese perfume ahí Porque eso trae un problema Es crema que se pone abajo Claro Y que sea especial para... Claro Pero entiende Después va una... Eso al principio ¿Cuál es el movimiento correcto Para uno bregar con perfume de abajo? Para que no se queme ¿Qué tienes? Permiso ¿Qué es lo que? Aquí lo que venimos a comer Yo tengo un hambre del... Yo tengo hambre Ustedes llegaron a un chintal Yo tengo hambre, loco, de verdad Sí, estábamos en reunión de trabajo ¿Me entiendes? Le dije que estaba en reunión de trabajo Tengo hambre, buenas tardes Tengo hambre, ¿dónde está? Lo que me corresponde Una pregunta Ahí tengo una pregunta para ti Ven acá, escucha ¿Con quién tú fuiste para el conciertico? Uy, se la dejaron caer Aquí tienen las mejores bebidas dominicanas y venezolanas La mejor es una... Esta La frecolita La frecolita no nos ha dado ni un peso Pero está bien Traerle una frecolita, por favor, a Elsie Gracias Y a mi Carlos Pues no me puedo ayudar tampoco Cuente Esto es un torrugo Esto es un torrugo ¿Un torrugo? Sí, eso es Tú sabes Tú eres mañoso con el tomate No, me encanta, mi amor Le tengo una información a todos No se vale Usted puede ser mañoso con el tomate Con el aguacate De lo que usted quiera Pero no se vale Quitarle ningún ingrediente Ese pepito Ese pepito es perfecto De hecho Deberíamos pensar Yo me lo voy a comer Porque se salió sin querer Dime Por favor Por favor Memeros No usen esa frase Esa frase Esa frase Esa frase Esa frase Es una dama Digo Carlos Digo Carlos ¿Puede como tú dices Diga que tú Ya? ¿Puede como tú dices Diga que Esa frase Es medio así Porque me está conviniendo Porque no están averiguando La verdad ¿Entiendes? Entonces ya Que me peguen La piri La piri es mi mujer Señores No, para que no se peguen No, la piri es mi mujer ¿Eh? ¿Y ese niño? Mira Tú eres de aquello Tú eres de derecho Y quiero ¿Y dentro? ¿Qué tú eres? En el centro Ah, tú coges de todo No, no En el centro O sea que si yo te tiro Tú no me vas a hacer caso A la derecha Velo ahí ¿Quién es la derecha? ¿Entiendes la derecha que sí? Mira ¿Qué tenemos? Mira Pues yo soy tuyo ya Desde hoy Match Match ¡Ay, match! ¡Ay, match! ¡Ay, match! Estoy comprometido Nadie me tire Jorjito Mira Jorjito Mira Jorjito Tendrame cara Yo no, güey Cuidado Es una equivocación Bueno Podemos ser Básicamente Usted me quiere Como usted le dé Su bendita gana Yo te tengo tu cariño Con un brazo de guitarra Pero cuando Respira Me en el coño Porque este es Léjate a ese Léjate a ese Y cocho Habla Eso es Diablo 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 Ven Es que yo lo que digo Usted va a decir que controla la pirámide Es muy incontrolable Vamos a ver el bizcocho ahora Bueno, mira Dile Tú sabes la estadística del canal Cuánta cantidad de hombres tenemos viéndonos Más de 60% hombres O sea, la mayoría son hombres Y tú una matrajita Hombre Estaba Bonnie Marielis En el canal antes estaba Sabrina Estaba la Gigi Estaba Gigi Fit Están abiertas Están abiertas todas Igual que tú Igual que Velo ahí No me puede traer a Sabrina para acá Comerse una cosa así Porque esa mujer De hecho Hay sorpresa hoy Quédate en el video Seguro tú lo viste en el trailer Pero tranquilo Que viene algo Para mí, gracias De verdad Yo sabía que Algún día No es para mí ¿Tú estás embarazado? Pareciera así Puede ser Hace una prueba Hace una prueba La voy a comprar Señores, tenemos por aquí Los menores nuevos ¿Qué es lo que es, Roberto? ¿Tú ganas? Yo te voy a hacer una cosa ¿También lo va a enamorar a él? Cansan, ¿qué fue? Yo tengo el WhatsApp ¿El WhatsApp? ¿Cómo es eso? Adivina quién me lo pidió ¿Tú lo diste? Sin vergüenza Carlos, Carlos ¿Qué fue? Una discoteca ¿Lo dio? ¿Cómo fue? José pensaba que había visto cosas grandes O sea, que el tuyo Chiquitico No lo he visto No lo he visto, ok ¿Por qué tú le diste su número? Somos amigos, Carlos Mira, mi novio Quiere decir algo Ey, atención a Ok Flow Yo lo veo bastante avanzado Consígueme unos cubiertos Para comerme en tartar Porque es un tartar ya La señora productora Por favor, unos cubiertos La productora está macando D-Lane va más avanzada que todos Y no está compitiendo D-Lane, estos patrones ¿Tan en? ¿Tan duro o duro? Respeta a D-Lane Tú me confundes ¿Te lo enamoro? Mere Ay, bobo Ese es Ignacio A ti no te sale, Ok Flow Pero él no estaba con José Hace dos minutos José, ok Flow Él le dijo swipe para la derecha Yo lo escuché Y él me preguntó por la Piri también Por eso es que ellos dos Me tienen como confundida ¿Cuál te gusta la Piri o José Aria? ¿Cuál está más chulo para ti? Eso fue José José, yo lo sé Entonces, explícame ¿Cuál es el amorío Entre José Aria y tú? No, así Él se lo inventó Ahora, tú le puedes decir Si entender eso Dele uno al diez para Roberto Diez Dele uno al diez para José Son lindos lentes Te dijo lindo Dijo lindo Déjalo ahí ¿Qué es lo que tú dijiste? Lindo Tú verás cero ahora Porque tú te lo aclaras mucho Y los llenes tienen roto también en el centro O nada más Si yo gano, ¿cuánto me voy a dar? ¿El qué? Si yo gano, ¿qué punto de centro me voy a dar? Si yo gano, yo te doy la mitad Si tú ganas Te hay que duplicarte el premio No hay forma de usted meter eso, Roberto Párate Párate Enseña los cuadritos Un tipo Mira, ese tipo Párate Mira, ponte de lado Ponte de lado Mira, mira Miren lo flaco que ese hombre Hermano, pues tú no te metes la mitad de uno Eso pese más que yo, Carlos Yo sé que sí Yo voy a hacer lo que yo pueda Esa es la actitud Mientras que Sebastián Que también es de los muchachos nuevos Lo estoy viendo Que está respirando hondo Pero él está ahí Sí, tú ¿Quién es tu favorito para ganar esta competencia? Yo voy al mío Sebastián La mitad José Aria Favorito para ganar esta competencia Favorito Marielis Marielis Papi Roswell ¿Qué pasó? Mira, me comí la primera mitad Cuando yo veo para la mesa Y esa mitad que está ahí Qué cura ¿Cómo es que tú divides la mitad? El tuyo estaba dos tercios y un tercio Te comiste un tercio ya Pero está avanzado Dí que Pepito Pues tú un pepote Cuando uno arranca a comer Ay, que yo me lo como Todo el mundo comentando Ay, que yo me lo como Ven aquí Ven a Rafa Y mándame un video Tú comiendo tú uno así 31 pulgadas Lo tiene que pedir, eh Piri, ¿por qué que tú eres así, Piri? Oye, ¿qué es loco? Tú eres p*** Y declarate Declarate ya, declarate ¿Por qué? Sal del clóset Que la gente está mala contigo Sal del clóset Se declaró ahorita Me ha visto besar Respirando el encuentro ahorita Ey, camarógrafo Duele para atrás Es verdad A mí me conviene decirlo Yo soy p*** Me conviene No se merece un bicocho tan chiquito Por eso fue que sin querer Yo le di ahí Hay que comprarle otro Mándale un bicocho más grande ¿Cuánto tú diste por ese bicocho? Porque, ¿cuánto yo diste por ese bicocho, Dillain? Yo no sé No, no, no puede intercambio, ¿no? 800 Ah, está bueno Está bien, está bien Sí, porque yo no pensaba Que estos fueran a comer Después de bajarse Eso, eso cosa, esos pepitos Y les falta por bajarse todavía Mira, tenemos que hacerle la dedicatoria ¿Y qué productora del diablo es esto? ¿Ella lo va a hacer ahora? La dedicatoria Ella lo va a hacer ahora Así que ella Todo lo va a hacer así Mira, mira, mira Corriendo, corriendo Corriendo Dillain es buena en realidad Para uno, para productora Para, para productora Tú la has probado para otra cosa Que estoy diciendo Pero no para productora Es buena productora Dale los buchas, Mariel Mariel Tiene medio pan en los buchas, guardado Tiene medio pan en los buchas, guardado Tú viniste conmigo a la cuerda A la cuerda En qué que tú estás hoy En cuerda Mira Mira para estar asustado Dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es tu favorito para ganar ahora? Oh, Babydry, el mío Babydry Babydry le gana a Mariel Sí Oye, Mariel Que Babydry te gana Puede ser Oye Esa música se oye en cámara Eso es Elvin Que acaba de llegar Grábame a Elvin Que acaba de llegar Así que le anuncia su llegada a los videos Dios mío Papá Dios Ah, pon tú ya la entrada de Elvin Ve, grábalo Señores, Elvin ha llegado Con una bulla Que se está temblando esta vaina Y él está allá afuera Gracias a Dios que este micrófono No recoge tanto de lo de afuera Todos afuera Pausamos en la competencia Dilein Porque tenemos una sorpresa aquí afuera Y volvemos a la competencia Cerrada Él saludando Ay, c***o Y se te quedó mal C***o, bebé Tú estás tan lindo Ay, como Déjate Mujer del diablo Muy hermosa Una vaina es acetate Otra vaina es que tengo que ser p***o Bien Tú tienes que ser p***o Tengo que ser p***o Un beso, coño Pide el otro beso En un jugo de un pecosón Igual que uno anda dando besos A la gente que no quiere besos Que no me dé besos Entonces Vea el otro Agarrando Hay unos movimientos Como me te extraño aquí Él va ahí Puedo agarrar Ey, ey, ey Tú crees que p***o Tu vaina Se lo ve, se lo ve Se lo ve Hablo speak english Hablo speak english No, no, no Yo cojo problemas Con la mujer tuya Yo te p***o Que así que metiste conmigo Que lo que volvió Lo que volvió un carro No una patana Un carro Tengo que volver Tráeme la sorpresa Ven Mira esto Mira esto Mira esto Miren a la p***o allá afuera Mirenlo ahí Yo estoy de ahí adentro Por eso ustedes lo están escuchando Porque tengo los michones Chone, 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 chone Porque tengo los michones Porque tengo los michones Ay, ay, ay Mira los tigres Mira los tigres Mira los tigres Se armó Se armó Todo esto Esperando la sorpresa Que estamos aquí Estamos esperando la sorpresa Piri, bájate de ahí Piri Piri Te vamos ya Vamos ya el techo Vamos ya el techo Piri Piri Vamos ya el techo Se vamos ya Eso parece terreno en Semana Santa ¿Eh? Eso parece terreno en Semana Santa Eso parece Animal Planet, eh Piri Qué vaina loca Ya lo voy yo Eso no tiene que ver con el cheo de Calderón Vamos a ver incontrolable Piri vaca Tú tienes intercambio con un taller Que le desaboye eso No, lo que pasa es que yo y el bien tenemos una relación Él es mi nuevo novio No Dale un besito en el buche No ¿Tu novia acaba de llegar? Nosotros la damos primero Yo no tengo novia Bueno, a tú misma que me va No me cojas obvio Yo soy muy chévere Pero la verdad es que Carlos de nosotros es el primero que tú, mana Sabime Yo no tengo novia Exactamente ¿Por qué tengo los michones, chone, 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 chone ¿Por qué tengo los michones, chone, chone? ¿Por qué tengo los michones, chone, chone? ¿Qué onda, Carlos? Me estoy llenando ¿Qué haces tú comiendo, mi pregunta? En búsqueda, los 20 mil Yo estoy necesitada, o sea Señores, esa mujer viaja más que yo Cobra el saco Y hay videos que no vienen ella y vengo yo Viene por intercambio ¿El qué? Los viajes No todo, ¿no? ¿Cuál diría en o tú? ¿Cuál es el viaje? Yo estoy preocupado Porque un día yo me voy a aportar más Le llamo a Bota Oye Tú vas a ver que se va a llamar El show de Delay Marín El show de Delaney Delaney El show de Delaney Velo ahí Estamos haciendo una entrada El tipo que llegó con su bulla Mírenlo ahí Y su grabadera Véanlo aquí ¿Entiendes? Adivin Hace un live Ustedes pueden A ver, escuchen algo Una primicia de una vez Primicia Primicia Cuando ustedes vean este video A lo mejor salió el tema mío de Descansa Adivina Andá molonchín A mí se me olvida el verso Porque lo grabamos Ok Vayan para YouTube Que ustedes ven en este video Denen para allá Elvin MVP Descansa Featuring Seki Bicini Adivina Viene a mi lugar él Porque yo No voy allá Hay que preguntárselo a nuestra señora productora Elvin me imagino que tiene que empezar con un pepito nuevo Y con menos tiempo Ah, pues lo van a hacer en equipo Eso, eso, eso está mal Pero no es la mitad que se tiene que comer Está bien, pero con otra mitad y esta mitad Ah, exacto Señal, hablamos ahora Que lo que es Que lo que es Que tenemos Ustedes pueden ir a los live de Elvin MVP Que por lo que veo Salen los videos primero ahí Que aquí En el show Así que manténganse pendiente en mi Instagram Que siempre hay live Detrás de la cámara Pongan la notificación Que lo que es Que lo que es Mira, te tenemos Esta es una competencia de que es más De qué Lo que yo gano Velo ahí No es eso Eso es en Suecia que la están haciendo La competencia Aquí en Dominicana Estamos comiendo los pepitos ¿Cómo es eso? Los dos en uno O sea, los dos son uno ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Los dos antes que los otros Te gana veinte mil Baby Dry Tú dame llevar uno y medio Vamos a comer uno y medio Y dividimos los cuartos Maravillosa jugada Aquí no, aquí no Yo le voy a dar los veinte mil A uno solo Yo no sé de eso Voy a dejar engañar Como el gol No me engañen 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 Señores Se sentarían ustedes a comer Con oigan Oigan este grupito Elvin MVP Baby Dry Papi Roswell Y Mariel Ustedes en una mesa Con ellos cuatro Yo quiero ir Y todos pueden pedir Todo lo que quieran Pero tienen que pagar Todito una parte de la cuenta Un quinteto de la cuenta Yo no quiero ir Usted va Sí o no Comente debajo No, no, no Está bien Descansa Ya descansa Fuerte, eh Está fuerte Y qué fue Que usted se quedó Como mirándolo Ya usted hemos liado Sua demasiado Ahora no te diste cuenta El West El West ¿Qué tenés? Eww Swap ¿Y ahora? Después la nueva criatura De Sabrina Una chica Que le ha dado Mucho apoyo al canal Nos sentimos Muy agraciados Por esta nueva bendición Porque el Santiago Hizo su trabajo Le picó una Maña Ella iba bien Ella iba bien Ella no iba bien Ay, sí Pero que fue La picó, Piri Una cosita que le picó Y todo Y le salió una cosita Alante ¿Por qué que son así? ¿Por qué a mí no me pican Esas cosas? Venga, ve, Kika Venga, ve, Venga, ve, Nicole La pide para todo el bizcocho Y no ha llegado Ay, ahora un hijo Un hijo Un hijo Ay, esto Eso era un bizcocho Ahora es Un, un, un Que va y pique Con patana Dios mío Dios mío Porque no sale Ay, perdón Ay, perdón Ay, no Deja de respirarme En el Diablo Yo no respiro yo Yo no respiro Nadie respira así Mi gente Mi gente Tenta Y se va a estar No, patana Está fuerte Dios mío Manténlo para no Valle de nuevo Coge, mini Conmigo Boca tu problema Conmigo Boca tu problema Ey, 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 ey Ya, esos son límites Ya, esos son límites Esos son límites Son límites No, patana no puede Patana me hizo Dique No puedo El que está ganando Esta hora es Baby Dry Da hasta miedo Da hasta miedo Lo mucho que ese tipo Ha comido en poco tiempo No, le voy a dar un ching De recesos Para que los muchachos Vayan a padecer Y me alcanzan un ching A ver si me alcanzan O sea, tú además Estaba queroseando No, no ¿Eh? Lleva un solo Es que no es uno Eso es un tercio Yo llevo uno y la mitad Él lleva Con ese pedazo Él lleva ya Como la mitad Y el que más se puede Empatar con él Que casi va por uno No, pero A él Le faltan todos los ingredientes Él nada más Comió el pan de afuera Comió el más grande Ah Eso es otra estrategia Y ese chiquito Ese que está ahí Me falta Es el grande Recuerden que los pepitos Están divididos Un tercio y dos tercios Porque nada más Encontramos de esta bandeja Era lo más grande Que conseguimos en el mercado Y no caben Los pepitos Que estamos haciendo aquí Lleva uno casi ya ¿Uno casi? Esto era muy fuerte Carlos, mi amor Gracias, gracias Ah, pon el video Que yo estaba haciendo La trapecio Y me han agarrado Y se me ha visto el trice Me gustó ese video Póngalo No, pero hey Rebaja 23 libras Con 10 libras menos No, no, no 10 libras menos Yo voy a tener cuadritos De verdad Oh, oh Se puso la pila Elvin MVP Se mete un tomate Okidoki Mira cómo se Atención chicas Él es fino Él es fino Tal vez tiene el mejor momento Para mostrárselo Pero Elvin Es un tigre fino Le llaman el MVP Fuap Usted sabe que todos los MVP Son finos Que son dos horas, amor Ya, te vas a rendir Tú acabas de llegar Él llega tarde Y se va a rendir ya Creo que él se rinda Porque él come mucho Él vino a esto, Carlos Deja el drama De hecho, Diley Me gusta este reto Porque es tan grande El Pepito Que quien sea que llegue tarde No importa Se puede integrar a la competencia Porque tienen menos tiempo Y como es eso De verdad Para aplaudirse Estoy de acuerdo Gracias por tu labor Si dos personas Se lo logran comer ¿Se hace un desempate? El primero que se lo coma ¿Cómo se llama el video, productora? El primero en comerse El sándwich más grande del mundo Gana 20.000 Ah, ok Ella no sabía cuál era el video O sea, ustedes que lo están viendo Ustedes están leyendo ahí abajo Ella sabe ya cuál Ella no Mira que él sentado Mira, ella se rindió Yo estoy apoyando Tú verás Y tú no te estás llenando, eh Lindo Atiéndeme Tú no te estás llenando, eh Una bestia Si así que tú comes Yo no creo que tú me comes Y tú no dijiste que estabas a dieta Que estabas comiendo sano Me dijiste tú ayer 20.000 me quitan la dieta de una vez, mi hermano ¿90.000? Me quitan esa dieta de una vez Y una vez tú lo prestas pa'lante Esos 20.000 en par de meses son 50.000 No, mi hermano Esos 20.000 son 2.000 quincenal que me dan Normal El diablo 10% quincenal A un 10 que yo presto, eh El diablo Eh, vos Esos 20.000 en par de meses Son 10 quincenal Son 2.000 2.000 que me dan quincenal O sea Eso es Eso es Un 240% al año ¿Y quién es que coge eso? Los psicópatas Están tirando números Eso Yo estoy ingeniería industrial Aunque tú me ves aquí Vagobundeando Ah, pues tú Tú no comiste hoy Tú has comido hoy ¿Qué tú comiste hoy? Es más adentro Tú estás comido No me puedes responder Es una dama Delicada Mi amiga la Mari Delicadita Ella no usa casi servilleta ¿A quién le gusta? Como ensuciarse la mano Como sentir así Como que Miren esta vaina Es un majareto Es un pepito, loco Queremos pedirle disculpas A la gente de Raffo Nadie había comido Una vaina tan fea Así Hermano Cómalo decente Porque yo dije Yo traigo gente decente A comerse un Raffo Una vaina fina Y usted lo está aplatando Una pregunta ¿Cuánto dura Cada cocinero Haciendo un Raffo de eso? Como 20 minutos 20 minutos de su esfuerzo Y usted de perro Lo aplata así Una competencia Una competencia Ahora si fuera Para que yo me lo venga a comer Una competencia Y si ninguno de tu competidor Ha hecho esa aquerosidad Lo que pasa es Que el ganador Siempre tiene que Miren que lindo Miren que lindo Es el pepito Miren Ustedes se imaginan El esfuerzo Fijente como Eso está dividido Mira como tiraron el cachú La salsa especial de Raffo Y mira 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 este Que hace ¿Qué? ¿Qué le parece? Hotdo de Ikea Dios mío Qué locura Disculpen a lo de Ikea Los hotdo son duros Pero nada como Rico hotdo No puedo argumentar Nada ante esa lógica Ni que lo traigan de Suecia Quebró Nathans Quebró Suecia Quebró quien más quiere venir No pueden con Rico hotdo En Dominicana Nada más en Punta Cana Porque Punta Cana Y Green Pero tú lo que no sabes Ve acá Kikam Ve acá mi amor Tú lo que no sabes No te puedes comer La vaina de la competencia Ah es el de D-Lane Está bien Ella no está compitiendo Ase te lo puede comer Te lo puede comer Te lo puede comer Que es el de D-Lane Si algo Lo que no sabes Que tú estás rodeado De les chiques Si tú no vas para allá Vamos para allá Eh 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 Yo le había dicho La piri que sí Pero yo no me considero Les chiques Yo sí Los chicos Yo le había dicho La piri que sí Es que Carlos G Es mi marido Entiéndanlo No lo enamoren mujeres El Bastielo La Gloria Pero la que controla En la casa soy yo La que controla Esa cuenta soy yo Ve acá En qué banco Yo tengo cuenta Mira lo voy a decir Antes Para decir la P Popular Chase y VHD Dale Ninguno ha pagado Un carajo En la tarjetica negra En el VHD Es del mismo Eso es La tarjetica negra Es del VHD Guau Que huevo Un bueno ¿Faltando? Chase Ya escucho un juego ¿Qué? Chase Es verdad Un hermano mío Que sube una vainita A estas dos tiempos Tiene que tener esta ¿Y cuál? ¿Cuál? 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 Eh Popular La pegó la 3 Bueno Para que veas que no es mentira Dile piri la pegué Yo sé de ti todo ¿Todo? ¿Todo? Cálid Elita Bicocho Oye Pero una pregunta ¿Lo ves que el Bichauer se come bizcocho? Claro Yo siento que la que decoró el bizcocho No lo decoro bien Fue por eso que se ve Mira, se ve como muy bonito Así como Está como con golo ¿Qué tenemos? Si lo bota te ha eliminado O te lo como del piso Me lo van a botar a mí Cuando me vean el cabrón ¿Quién? ¿Tu novia? O sea, ella no sabe el perro con el que está Ella todavía no sabe Mándale un saludo a tu novia Saludo Yo pretendo, mira de verdad Loco, una pregunta ¿Por qué que tú tienes lente siempre Dentro de los sitios? Pero es que ni Snoop Dogg, viejo Es que me molesta mucho el sol Claro No todos los días Después de tener eso, viejo Yo hago ese Perdón Yo no hago eso Vamos a ver ¿Cómo es tu horario? Vamos a ver ¿A qué hora tú te acuerdas todos los días? Tempranito Como a las 3 de la mañana ¿3 de la mañana haciendo TikTok? ¿Haciendo tiki-tiki la pantalla? Ay, ya, claro Es que hay que vivir de algo Yo soy un hombre tan empresario Que tengo que hacer O eso Tengo que hacer batallas ¿Tú eres batallero de TikTok? Empresario Empresario Emprendedor Dile, ven acá Marielis tiene náusea ya Pero ese es tu primer pedazo Haciendo como los gatos Cuando están montando una bola de pelo Y que Atención Sabemos que eso está penalizado Con la eliminación, eh Claro Pero yo no lo quería decir Porque lo tuvieron que mutear Me dio como una náusea Ah, bueno Pero él va a seguir Que no haga eso Ni diga eso Tú eres loco, eh Tienes problemas, eh Porque vamos a que te pegue el pepito arriba El que pegue un pepitazo El que pegue el primer pepitazo No vuelve al canal de por vida Eh, aquí no va a haber desastre Como me hicieron Pasó una vergüenza En Delicia Food, eh Aquí Raffo Estas vainas Se esforzaron Un plato por plato Un plato por plato Uno se va inspirando Porque uno va a la gente saliéndose Pero esto, esto, loco Que te lo pongan al frente Así, tan Toma un plato Toma Ese pepino así De ese tamaño Ese pepinazo Es un problema Pepino o no, pepito Ah, pepito Un pepino es esto Lo que pasa es que Él no lo usa para comer Lo usa para otras cosas Eh, loco Dile eso a José Aria, loco Él lo siembra Él lo siembra Yo te confundí Pepino con ensalada Y me la como la ensalada Ok Mire, escúchame Este señor Dice que él no es TikToker Que él no es batallero de TikToker Sino que él es empresario Que eso es ser empresario Emprendedor Y la verdad, dile ahí O sea, sí ¿Por qué? Oh, Carlos La DGI ¿Cuánto ha visto la DGI? Esa es empresa de creación de contenido ¿Qué porcentaje tú la estás pagando de impuestos al país? Cállate, cara Atención, DGI Todos estos TikToker Ninguno pagan impuestos Atención, DGI Atención, DGI Y mira, Caíto hace batalla Y no, no, no paga impuestos Elvin MVP hace batallas No paga impuestos Dilein No paga impuestos TikToker te lo quita ¿Qué más? Eh, Jeremy No paga impuestos Y además lo compra otra cosa Que por eso viene con lente todos los días Ale, yo pago impuestos Porque para pasar Lo que yo me gano de TikToker Para mi cuenta Yo tengo que darle un por ciento A TikToker Al gobierno dominicano No le llega al gobierno dominicano Nada de eso United States United States Con North America ¿Tú me vas a apoyar o qué? No, yo estoy haciéndole un llamado A la DGI Yo quiero que le envíen esto Al director Es una broma Todo lo que estamos haciendo aquí es broma Aquí hay mucha cama Ríete, ríete, ríete Es una broma 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 Suban esta vaina Que los TikToker Tienen que pagar impuestos Porque no es Todo el mundo tiene que pagar impuestos Y los youtubers también Y los youtubers también Carlos Durán también Claro Carlos Durán Carlos Durán tiene su compañía y paga Yo tengo la broma Que tú no pagas Yo tengo una empresa ¿De qué? Digo de De Periquito O sea, eso es yo Velo ahí Velo ahí ¿De Periquito? Pero de pajarito, ¿verdad? En Onapi Pericos Jeremy ¿Ves a registrar eso, ve? Pericos Jeremy ¿Ves a registrar? Ya, yo nada más Periquito Pimpin Periquito Comente si yo debería de votar Dylane y ya salí de esta vaina ¿Qué ustedes creen? Ya, Carlos, ya Mira, mira Entrevista a Mariela ¿Qué fue? A mí no me entreviste Velo ahí Te lo aprende ahora también, Dylane Ella se atreve Amor, no lo Ella se atreve No lo aprende ahora No hace una pregunta Tú estás enamorado Porque tú estás como muy linda Hoy Siento como que demasiado Tenemos una duda en el canal Creo que está embarazada ¿También? ¿Tú también está embarazada? Parece que sí No No Hay un problema Hay un problema Yo vi al chico con la cobertura 5G En un video Nada más enseñó ya la espalda Pero Entonces ¿Cuándo le empecé a enseñar a Sabrina? ¿Cuándo quedó preñada? ¿Cuándo le empecé a enseñar a Dylane? Yo tenía novio de Sabrina En estado de WhatsApp Y todo Pero ya no la enseñamos en las redes Y después ahora le enseñan la historia Entonces Dylane Le dejó de llegar Cuando se fue para Puerto Rico Con una prima y un primo La semana pasada Y es indecencia No lo va a contar Velo ahí Te lo dije Yo te lo dije Mira ahí Mi amor Yo háblalo con él Que el novio de Sabrina es el cómplice Yo tengo el live location de él Y por eso sabemos por dónde ella viene Porque él es su chofer también No se supone que era una sorpresa Y la productora dijo que Sabrina está de camino Yo siento que tú me dices algo Pero tú Mario te está mirando Tú no estaba disimulando Yo soy hombre Curioso Tu brazo como arriba de mi pelo Yo siento que tú me dices algo Pero No que tú eres popi Eso no es de hombre Eso no es de hombre Tienes que retirarte Tienes que hacer lo que tienes que armarte Ate una seña O dispararte Pues para que ta 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 Y ta 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 Carlos del mundo popi Porque además Además de aplatarlo Le tiró ¿Tú viste los babazos? Repíteme en cámara Lentito Los babazos cayendo arriba del bizcocho Yo no voy a comer esa baile Carlos Por ser una persona noble Que no le gusta llamar la atención Me he portado bien siempre en el canal Nunca he tenido problemas con nadie Este video estaba tranquilo Hasta que llegó la pir Pero hacía falta Gracias El bizcocho De barato el bizcocho Tenemos la competencia pausar Porque nuestra productora De que esta llegando Ya si Ja 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 Acuérdate la batalla Ya vaina Mira Porque que tu hiciste con Jeremy Que casi te vota Me dio un besito con Jeremy Y el me dijo Entonces tu te estas besando con Tiger Entonces tu y yo terminamos Te volvió a recoger a los que tiempo Bueno Dentro de unos días Porque yo me apareció en su casa Con un pica pollo Ja 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 O sea Tu llegaste con tu pica pollo Yo llegué con mi pica pollo De 7 piezas De 7 piezas Y eso lo enamoro Y dijo Ok volvamos Exacto Porque por la barriga Que uno se enamora Ah pues Por eso que yo No me enamoro Yo creo Entonces mira Y por que tu estas guardando Ah porque Esta es la caja fuerte Acuérdate que no puede Es verdad que Que tu tienes guardado Ahi En la mochilita de Doraemon Yo vi Yo vi un monedero Aquí hay un monedero Hay una cédula Una vaina de Sácalo 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 Para que la gente vea Que es verdad Un monedero Un monedero Allá adentro La tarjeta del popular No menciona ese nombre Porque ajá Y uno cuarto Allá adentro Ah pues Está la bolsa De Santa Como saca los juguetes Para todos los niños Ella tiene su juguete Allá adentro ¿Qué pasa? Ay Un sistema Ay Espera Háganse el chiste Háganse el chiste Cuando los palatos Yo estaba riendo Tú no entiendes Habla 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 Bájale 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 El que ¿De dónde surge? Descansa Descomiendo ya Descansa 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 ya ¿Por qué? Descansa ya Hermano mío Hermano mío Así que usted hace la debut Y tú te le das una mordida Yo vine a figurear Fue hoy ¿Figurear? Ay Está grabando Se va a chistar ¿He conocido? Oh no, no, no Dile Eso si lo pone Víctor Por mi madre Que mando a que te vote Si estábamos Dile una pregunta ¿Cuándo tú vas a mostrar A tu novio en la red? Porque ya Que enseñaste la espalda Enseña el frente El anillo ¿Puándo? Así Si no le pone el anillo Otro se lo va a poner Ay No te lo va a perder El alma Te lo digo corazón Tú la vas a perder Si no le das el anillo Te lo digo yo Ay, ay, ay Se puso Se puso Se puso baby drive Baby drive contra Jeremy Ahora sí Con tiraderito ¿A quién tú le vas a dar? Yo Yo voy a Danilo En verdad ¿A Danilo? Ah, no es Danilo Que va a dar para estas elecciones Oye, tía Saroso ¿A quién le va a dar competencia? Y me dice que él le va a Danilo ¿Dónde que tú estás? ¿Qué? Danilo no está preso Está peor Mira qué lindo está Un diabla disparate Todo lo que dice cada persona En el show de Carlos Gran Es de su boca Mira, mentira Esos cuatro sonidos Esos cuatro segundos de fama Que ya que le decía algo Tiempo, tío Me regalaron unas fresas O sea, tú te llevas aquí Una chicha Un pepito Y una fresa ¿Qué es lo que te pasa, María? Ay, ay, ay Este está malo Mírale los ojos Huye, dale los ojos Huye 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 No diga ese verbo Bueno Estoy viendo Que Jeremy está muy avanzado Dile Alguien del show que me la hacía ¿Quién? Ya, yo no voy a decir Uno de los concursantes Enamorándote con fresas A mí me gustan las fresas Todo lo que se come ¿Te gusta? Que verdad A ella le gusta todo Menos las pechugas de pollo Y los vegetales Es mi prime, loco Este Jeremy me ganó Es mi prime A ti hay que tenerte tu respeto Mira, tú te comete una vaca, mi loco ¿Qué fue? Una solitaria en el estómago Que él tiene Santo Ni un tinaco, more Come más que él Ay, santo Dios mío Que así cal Respira, respira Mírame Mírame a los ojos Respira No lo hagas, Jeremy Respira Mírame a los ojos Concéntrate Vamos a ver Gilbert Aquella cámara Pegadito a Mirando por la pantalla Pegadito a Baby Drive Solo con Baby Drive Tú eres más que eso No lo hagas Respira Tienes que comerte todos los ingredientes Y abrir la boca sin ingredientes Ya, es que ya, Carlos Abre la boca sin ingredientes Y Jeremy Vamos a desempate O es el ganador El video es el que se logre comer la hamburguesa Y si dos personas se la comen Dile en Júpiter La hamburguesa Ella está en otro video Eso mismo La hamburguesa alargada Del pepito La hamburguesa alargada, papá Ay, Dios Mutales Escucha Entonces Si dos personas se la comen O se reparten O sea, son las empatas En este show no se reparte Eso es seguro Porque era todo Que se ve que come ¿Él se lo comió? Hay los ingredientes Claro que sí O sea, tú estás abusando ¿Hay ingredientes? Un par de queso Un par de migajitas ¿Quieres que lo lama? Tengo el mío ¿Para qué le de? No Tengo el mío ¿Para qué le de? ¿Para tú? Esto es impresionante Que ese muchacho se haya metido Ese pepito entero Es impresionante Él se metió Ocho dos dólares Otra vez Atención chicas Cuidado Yendo a comer Con ese tipo El que se come la cosa Si fuó Yo no te cuento Más preñado de Sabrino Yo Yo prefiero Mi amor Mantenerlo Mi amor De ropa Que de comida Porque se va un dinero Mi amor En comida Y el ropa Como que no gata mucho Muy light Mi amor Ve mira Un pantaloncito Uno tenis Tito negro Un pelote negro Esa batalla Esa batalla Esa es la casa De los restaurantes Es espectacular De unas Pidiendo delivery O de una De una vez Porque él pica mucho Señores Delay Lo veo masticando todavía Babydry tiene oportunidad Epa Epa Fuapete Fuapete Ay hombre Me da hasta la risa A mí Hasta que eroseando El efecto de sonido Pac-mantic Me gusta Me gusta Me gusta Lambón Lambonazo Eso es lo que tú Vemos Un lambón Tú no mandas Tras de los cuartos Lambón Lambón Voy a ver Voy a ver Eso no es justo Yo me lo comilla De primero Y eran dos No, 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 no Es que no No es justo loco Ok Sencillo Yo soy productor El próximo En decir Carlos De eliminado Hablen con delay Después no me está llorando Dí que ayer Me botan Dos horas Para comer Se lo hizo Lo comiente De las dos horas Eso es También Lambón Tú no mandas Tras de los cuartos Eso es lo que te gusta Los cuartos Maldito Tiene Ladrón De money free Eso es lo que te pasa Que tú quieres robarte Todos los cuartos De money free De todos lados De papi Ladrón 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 Tú no robamos Pero tú quieres robar Todos los cuartos De todos lados Yo no lloro Todos los cuartos De la gente Pero tú no lo lloro Tú no lo lloro Tú te lo robas Mi amor No, yo Dejen el relajo La otra vez Amagaron Y se armó De verdad Espérense No queremos Otro problema Esa es la novia De Baby Dry Esa es la novia De Baby Dry ¿Quién es la novia? Esa Mira El novio te bota Después Con un corazón Así Con esta música Canta la música De fondo Dale Y a mí me ponen Decisión del cast Yo propongo Que como solamente Ha pasado 50 minutos Desde que empezó el reto Demos un descanso A ambos participantes De una hora Para completar Las dos horas Y luego hacer un desempate Yo propongo Que lo hagamos De esa manera Le demos un descanso A ambos participantes De una hora Y luego hacemos un desempate El desempate No va a ser con un pepito Con un agua Ya No me cabe de nada Eso fue un pepillón Que yo me comí Ya eso está Y Si no Yo no como rápido Si yo Si yo ¿Cómo fue? Esta es la cachapa La mejor cachapa Lo que pasa es que Como yo estoy a dieta Aquí me trajeron una cachapa Miren que rico ¿Tú estás a dieta? Sí Entonces yo no me podía comer pepito Porque eso tiene mucho Mucho caro Podía Y me trajeron una cachapa Comenten debajo ¿Cómo le está yendo bien? Mira lo rellena Que está esa cachapa Eso se ve bien Dilen Resuelve Tú lo vas a comer ahora Y vas a dejar el lío Y Babydry se lo comió ¿Cuál es la vuelta? O reposar O se lo dividen entre ellos Que fue lo que más comieron Y ya Claro Aquí no hay divisiones Yo le voy a dar los 20 mil A una persona Dilen Dilen Es que a ella le gusta Que no la hable mal Dilen Ponte en esta banda Escúchame De verdad loco La maldita productora Y está haciendo show Es que ella tomó la decisión Que es lo que tanto hablan Ya esperamos una hora Y ya Vamos por una hora Máximo media hora Ya La decisión está hecha Vamos a esperar Una hora de descanso Y luego vamos a hacer un desempate Oigan lo que pasa Lo que pasa es que Rosuil dice Que ellos hicieron trampa Vamos Vamos a buscar en la cámara Y realmente Los dos lograron Comerse el pepito Así que vamos a Escúchame Por escúchame Ninguna de las dos Vamos a poder comerse Y nada más Llévate de mí Ninguno lo va a poder comerse Se van a repartir No se van a repartir Que el que siga Lo va a terminar Del programa El que siga hablando Va a terminar Fuera del programa Dale Me engañe No me engañe No me engañe No me engañe Se murió Eliminado Vamos a esto ya Por ley Y el perdión Nadie más va a participar Para entrar en la pantalla Final Señores Hoy estamos preparados Por un baby shower Pero tenemos otro baby shower Esto es lo de ella Ella calle grande Y que lo que no se tiene que comer Para ganar ahora Que lo que no se tiene que comer El pepito Y por qué están tan pegados De él ¿Por qué? Ay, pero ustedes me lo quieren pegar La mala Yo no me quejo Pero no me lo peguen Hay que darle su felicidad De Dilen Que por fin Enseñó al novio Por fin Después de tanta Señor El lado derecho De atrás del novio Es verdad Que lo suba de frente Que lo suba de frente Un miedo que tiene la gente ¿Qué es lo que tiene? Súbela Ay La baby ¿Viste? Sí Lo recogieron Descansa ya Descansa Loco, tú te vas triste En el último video Ya, descansa ¿Por qué te recogieron? ¿Qué le hiciste? ¿Hiciste la técnica de Mariel? ¿Cuál es esa? Ella llega con un pica pollo De siete piezas No, ya llega con eso No, no Es verdad Hay que recogieron otra vez Tú te vas lo que Porque yo dijera eso Tú te vas ayer Parece que está de manera Miren ayer Miren ayer Eso lo que da Después que usted Mata a los monchi Es ese hombre Yo no puedo más Me comí ese ¿Cómo que se llama? Pepito A Pepito Me comí A Pepito Ay, sí Yo no puedo más Ok, Dilen ¿En qué tiempo tenemos? Está por ña, Dilen Oh, la sorpresa Por una persona De también El señor novio Digo para que ella diga Uh Sí, porque el novio Fuap Ella se le olvidó La patilla Ella estaba en Puerto Rico ¿Verdad? Y quedó embarazada ¿Quién está basada En Puerto Rico? Con la prima Con la prima Eso costó ahorra ¡Atención! Queremos saber Dilen supuestamente Está embarazada Y es justamente El fin de semana De Puerto Rico Bueno, como que se pegó Cuerno para allá Tira Oigan esto Oigan esto Dilen parece Que está cogiendo Unas libras de más Y tiene un mes y medio Atrasada Y fue justo Para el fin de semana Que estaba en Puerto Rico Con una prima Se le ven los cachos Se le ven bien puestos Yo no vengo Con ropa de ejercicio Estrenando Que está de PR Con polochecito Versailles Y va A su boca 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 Yo le estaba dando un shot Y ella me miró Y yo de que Y yo de que Y yo de que Y yo Se dan cuenta De que Por eso fue que No se quiso Como el pepito Con un primo Mi primo Fue Pero mi primo Fue con su novia Dile Si No sabemos eso Simplemente Tiene un mes y medio Atrasada Y un par de libros Yo estoy 100% segura De que no lo estoy ¿Cómo? Oh, porque Una vez al mes Una vez al mes Pasa un suceso Que te permite Hace un mes y medio No, no, no Hace como una semana Después del doping Provo de embarazo instantáneo Para toda la mujer Me gusta, me gusta Me gusta Vamos, vamos Vamos No, no, no La Piri me dijo que no quiere Le da miedo a la Piri Salga positivo Miren a Mami y Jorda Mira, mira ¿Qué es lo que dice? ¿Pajo a qué? Ay, ay, muchacha Ay, Dios mío Ay, Dios Gracias a Dios Que tú lo estabas grabando ya Ay, Dios Mis ojos, mis ojos Mami, yo le enseñé Mis ojos, mis ojos ¿Eh? Tiene un gallo de trackear Se trackear Mira, mira Todito viendo Mira, todito viendo Mira, todito viendo Graba pantalla, Cajito Graba pantalla Oh, no, no ¿Eh? Dice experiencia, Carlos Yo prefiero ver el Pirulo La Piri Que es lo que yo acabo de ver ¿Y por qué? Está tan feo Está tan feo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La mía parece una cookie Espérate Que tú prefieres No quiero ver el Pirulo La Piri O sea, tú oficialmente Ya pasaste Literal La Piri es mi mujer Eso es lo que yo digo ¿A ti te sorprende? Ellos son pareja Sí, ya, ya Carlos tiene Derby en vio Uno para vivir Y otro Él tiene mudado a la Piri ¿Eh? Yo tenía mucho Sin venir para acá Tengo Tengo un chisme Pero no lo pueden decir A nadie El baño De los varones Está cerrado No Carlos Será alguien De la competencia Haciendo trampas Vamos Vamos No, no Vamos a hacer Como si nada Como que estamos Haciendo che Vamos Entonces, nada Vamos a quedarnos aquí ¿Quién es? Ah, no ¿Quién es? Alguien de la competencia Patana Hola ¿Quién es? Jeremy ¿Qué tú haces? Amor, ¿te sientes bien? Ven, Jeremy Que me voy Ven para darte esto ¿Qué estará haciendo Jeremy? Comenta en debajo ¿Con quién tú estás ahí, Jeremy? ¿Qué fue? No, la Piri no está afuera No, la Piri La Piri está allá adentro Jeremy, ¿con quién tú estás ahí? Un aplauso Al Jeremy Diablo, tú estás enfermo, loco Yo tenía ganas de hacer pipí Pero cierra la puerta Cierra la puerta, Jeremy Cierra la puerta, Jeremy Cierra la puerta, loco Cierra la puerta Cierra la puerta El diablo, pero No estaba ahí El diablo, loco Mire Usted tiene que ir al médico A revisarse En realidad Ay, no, no, no Bro, you smell so bad, bro Entonces Escuchen las reglas De la competencia Será un desempate Uno contra uno Cada 30 segundos Tienen que dar por lo menos Una mordida ¿Ok? Sí ¿Para cuándo? Cada 30 segundos Tienen que dar por lo menos Una mordida Coge la más chiquita Animal Porque tú tienes que pensar Nadie va a comer con la mano Entonces El primero en comérselo completo Ya sí Es el ganador definitivo Le voy a dar los 20 mil pesos Solo a una persona No voy a dividir Si ninguno de los dos Se lo come En media hora Entonces El que pese menos Es el ganador Empieza el tiempo Primero 30 segundos En 3 2 1 Dale Jeremie 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 Cumplió Jeremie Jeremie Nadie le va a ti Nadie va contigo Métete eso Tú te vas a dormir loco Buena noche No te cruzo por ahí Vamos Tú puedes Vamos Tú puedes Tú puedes Tú estás malo No me comas mal Ahí está bien Ya irme a la tía A la abuela Por quién me está tocando Aquí atrás No Dice que fui yo Que te toqué Ay Ay Me agarraron de más Me agarraron de más Ay me agarraron Próximo 30 segundos Sin vaina Un caso sin fondillo Próximo 30 segundos Tienen 30 segundos Para entrarse otro bocajo Tragar ese Y entrarse uno más Cumplió Cumplió Lo más inteligente No lo voy a decir bajito Lo más inteligente Ellos comen Ay Ay Ya perdido Dilein Revísalo Dilein Escupió Y está eliminado Escupió Y está eliminado El ganador El ganador Es Jeremy Cuenten conmigo De 2000 en 2000 Ok Dos Cuatro Seis mil Ocho Los de diablo No se ven contaje Coño Machito loco Todo Machito loco No ladrones En el chollo Me están sacando vaina Del bolsillo Cuidado Bueno Dos Dos mil Dos hogares Ok Dos mil Dos mil Cuatro mil Seis mil Ocho mil Diez mil Doce mil Catorce mil Diez seis mil Diez ocho mil Veinte mil Veinte mil Pesos Se van a pagar La velita Espérate Se van a pagar Se van a pagar La velita Espérate No cumpleaños No brinque tanto Te queremos felicitar De parte del show De Carlos Durán Que tenía con esa blusa Guardada Siete meses Y ya la puede Volver a usar Coño YouTube Animal Aprovechando Muchincal Tú sabes Tú no tienes que ver Con que tú te creas Yo tengo que agarrir Con mi gustico También Queremos pedirte disculpas La Piri Como siempre Le dio un talón Tenía que tener Un toque de la Piri Si no no se hace Lo tiras Mana Mana ¿Tú te acuerdas Cuando te vieron No se vieron Que te quise Te lo que Te acuerdas Me acuerdo Mi amor Algo 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 Pero porque Es que estamos celebrando Porque Vieron bebé Tu baby shower Se hizo padrino Te tengo una noticia Tú estás embarazada La preño La preño La preño La preño ¿Qué? Ella está embarazada Y lo sabe Pero ella está haciendo La loca Una pregunta Es el único embarazo Es el único embarazo De hecho tiene dos embarazos Aquí hay otro Caíto ya está embarazada No la puedes coger Carlos ¿Y tú? Y Melissa Le quiero dedicar una canción A Sabrina Le quiero dedicar una canción A Sabrina Canta Ella ha sido una amiga Ella ha sido una amiga muy amable Y buena conmigo La escuela está cerca Terrible Y el problema Que siempre Parece cercano Es como Va a estar Increíble Mira como esto No se lo entran Esta lucha por la mamia Esta lucha por la mamia Esta lucha por la torreta por el puerto Que carajito está mariao ahora mismo Pobre niño Tú estuviste como La niña ¿Y la premisa aquí? Sí Aurora 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 como yo Que no hacen nada Tanta Mira una tantica Una tantica como yo Le voy a dedicar una canción Aurora Aurora Princesa de hielo Aurora Aurora Como es que te quiero Aurora Aurora Que lo abra Que me abra Que me abra Que me abra No, que lo abra el regalo Que me abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo lea Que lo lea Que lo lea Muchas felicidades y bendiciones Te queremos mucho De parte de tus tíos Y te he hecho de canaduras No, ya, en serio En serio Quiero aprovechar el momento Para decirles Bueno, no llores Cállate Déjame vivir mi momento Coño Ok, ya, ahora sí Señores, quiero darle las gracias A todos los que están aquí Pero sobre todo Gracias a ustedes Que me han apoyado Que gracias a Carlos Soy gente No me tiran Pero gracias a la plataforma A toda la gente Que a través de este canal He podido conseguir Que me aman Que me adoran Que me han hecho sentir Muy, muy, muy bien Muy querida Y hay No, no, quiero hablar Dame Hermano Señora Madre que sí Tú sabes para todos Todo verano Sí, verdad Gracias Gracias Mira, el Santiago Está diciendo que sí Entonces Ven acá, Dylane Ya por fin Ven acá Ven acá, Dylane ¿Cómo se llama lo que tiene puesto Dylane? Que tú lo usabas mucho Un jumpsuit Un jumpsuit ¿Quieres decirnos algo, Dylane? Carlos O sea, yo también Espera, esperate, esperate, carlos que estaba pensando tanto con eso Yo creo Oye, ahora Yo creo que carlos Qué vaina Yo creo que carlos Espérate Ha hecho dos videos Ha hecho dos videos siendo papá por un día Y dijo que extrañaba ser papá ¿Será que viene una Carlita de camino? Señora va a ser padrastro Yo no sé si es papá Las personas No Nada, señores Tú te vas a llevar a la pinta ¿Qué pasó? Nada, no ha pasado nada Señores, ahora los invito a que vayan ¿Y tú no soy una novia de Carlos Duran? Ay, Dios mío No tengo novia No tengo novia Botea el nombre No tengo novia ¿No tengo novia del concierto? No tengo novia ¿Pero esa no es tu prima? No Sí Pero a mí me dijeron que son primos, señores ¿Y los primos? Prima Prima, mira, como oye yo, primo Es primos Es igual que la prima de Dylane en Puerto Rico Es igual que la prima de Dylane A mí me dijeron que eran primos Y si no son primos, tú sabes que te deseo lo mejor Gracias, gracias Espero que tu próxima novia también te dé una hija El DH, no, pero no por ahora A los 40 A una llanta y ríete, mi vida Ríete, con esa cara de añemao ahí Ríete, ríete Ríete, ríete Ríete Señores, miren, no hay de alza Vamos, vamos a ayudarla Piri, lo va a agarrar tú como que tú tienes la uña de hombre Vamos, ayúdame Ahí Ok Ay, Dios mío ¡Ey! Open that ¡Ay! ¡Ay! Aurora va a estar como muy bonita De verdad, no, tengo que ser muy honesta Jamás me esperaba esto No porque sean ustedes, sino porque Sí ¿Por qué cada vez que hay un momento emotivo tú tienes que interrumpirla? No, coño, tú no me dejaste Deja que ya hable No, coño No, tranquila Grabe la pestaña Grabe la pestaña ¿Piri que descanse? ¡Decansa, descansa, Piri! ¡Decansa, por favor! Rest Rest, rest Claro que rest Ok, entonces No porque seamos No porque no seamos amigos Sino porque a veces La gente entiende que esto es solamente una relación laboral Por cosas muy fuertes ¡Family Hulk! ¡Family Hulk! Oye, y si te gustó este video Dale like, suscríbete Que Sabrina está preñada ¡Eso es lo fuerte! Quiero los antojos aquí en Raffo Quería una chicha A los 40.000 likes La piripreña una mujer ¡No, me permito! ¡Me permito! Mira ese video Fue más duro que este Y fue de comida Pero hubo un percance No estamos felices con eso Pedimos disculpas en ese mismo video Y también inséñame muchachito Dejen el coro Si no que vayan a verlo Por la competencia solamente Bye